En Viña del Mar y Valparaíso hubo un día despejado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 20 grados. Para este jueves se espera un día despejado con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 20. En Quilpue y Villa Alemana hubo un día despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 21 grados. Para este jueves se espera un día despejado con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 20. En Limache y Olmue hubo un día despejado con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 24 grados. Para este jueves se espera un día despejado con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 25. En Quilpue y La Calera hubo un día despejado con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 24 grados. Para este jueves se espera un día despejado con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 25. En San Felipe y Los Andes hubo un día despejado con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 26 grados. Para este jueves se espera un día despejado con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 27. En San Antonio hubo un día despejado con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 21 grados. Para este jueves se espera un día despejado con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 22. Quienes viajen a Santiago deben considerar que este jueves 6 de junio se espera un día despejado con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 25 grados. A continuación revisaremos los indicadores económicos. La unidad de fomento para este jueves 6 de junio es de 22.863 pesos, la UTM del mes de junio es de 40.085 pesos y el dólar 503 pesos.